¿Qué es lo que está haciendo? ¡Solid, solid, solid! ¿Quién tiene vela? ¿Quién tiene vela? Yo tengo vela de iglesia. ¿Alguien grita? Es una vela, Norma. Una vela. Yo tengo mis idios de guiñancito. ¿Qué es la vela? He traído mis idios de guiñancito. ¿Qué compró un cabello? ¿Cuántos años cumple? ¿Dónde está el cabello? ¡Ah! Un bombi guiñancito. ¡Caché! ¡No, esto lo ha hecho en Internet! ¡Pónganlo, mamá! ¡Pónganlo, mamá! ¡Cónganlo, mamá! ¡Ché, ché! ¡Cónganlo, mamá! ¡Pónganlo, mamá! Huele rico, ¿no? ¡Aplausos, aplausos! ¡A suerte, a suerte! ¡Venga! ¡Margón, Marcel! ¡A suerte, a suerte! ¡Pueden hacer, pueden hacer! ¡En Youtube! ¿Ya? ¿A la norma, algunas palabras? ¡Ya se enseñaron a la norma! ¡Como doctora! ¡Como abogada de nosotras! ¡Como abogada de cuchillo! ¡Cuchillo de cuchillo! ¡Cuchillo de todo! ¡Cuchillo de todo! ¡Se devuelve el cuchillo! ¡No! ¡Está en casa! ¡Se devuelve todo! ¿Se han traído una llave de... ...de alguna técnica? ¡Sí! ¿Se van a pedir saliendo por una llave? ¡Del baño, seguro! ¡Si, por favor! Díaz! ¡Wow! ¡Si, el peño presente! es el aprecio de todos los compañeros 왔ados por el día de junio de marzo porque les deseamos... de los paquets los les deseamos un feliz día que lo pase bonito y que... ¿Puede polla que uno es el que su familia en este lado? Yo creo que no somos parte de su familia. ¡Papá, papá! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Este es un chete, ¿no? ¡Guau, la ampia! ¡Chete! Bueno. ¿Alguien quiere verla? ¿Quién quiere verla? Mira, Carla. Mira, Carla. Mira, Carla. Mira, Carla. La, la, la... La, la, la... ¡Como se sabe que es trae loca como la... No le voy a ir a la planta. No, no... ¡Ah, vi! No, 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 no. ¡Ah, vi! ¡Ah, vi! No, 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 no. ¡Eh, ja, ja! Ya, ni me quiere lleno. ¡Mmm! ¡Ah, vi! ¡Ah, vi! ¡Ah, vi! Dios, la mamma, vi! ¡Ah, vi! ¡Ah, vi! No conforméis a este siglo que no están formados por medio de la renovación de todos los incendios, para que comprobéis y pasos sean la buena voluntad de Dios. Pásalo, 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 pásalo. Pásen, pasen, pasen, pasen. Pásen, pasen, pasen, pasen. Pásen, pasen, pasen. Falta, falta, deja. Falta acá también. Pásen, pásen, pásen. Por acá, por acá, por aquí. Ahí ve, toma. Pásen, 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 pásen. Pásen, 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 pásen. ¿A quién le falta? Al que abre la botella le falta. Yuri, ¿tú tienes? ¿Tú tienes? ¿Ustedes quiénes? ¿Quién? Gracias. Gracias. ¿Vale? 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 Bueno, la gente está ahí. Vamos a hacer un green después. ¿Vale? 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 Gracias.